Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar sobre cómo encontrar ese amor propio a través del yoga y para ello pues tenemos aquí a Doña Sagna Laitano, ella es instructora de yoga certificada, pues nos va a hablar un poco sobre encontrar ese amor propio. Buenos Días Buenos Días, buenos días, mucho gusto estar aquí. Sí, bueno, esta semana es la semana de amor, ¿verdad? Amor y amistad y propiamente podemos hablar del tema de amor también en yoga, donde no lo vemos como desde ese amor aspecto romántico, ¿verdad? Que tanto comercializamos, ¿verdad? sino que más bien el reflejo de amor propio. Y yoga como una práctica milenaria que trata de traer equilibrio tanto espiritual, mental como físico, es como un camino de llegar a una vida más sana, más feliz, más pacífico, ¿no? Y tal vez dos aspectos que yoga tiene para desarrollar ese amor propio, que es importante antes que amar a cualquier otra persona o otra cosa, son dos cosas que me gustaría mencionar. El yoga tiene que ver con autoconocimiento y autoestudio. Entonces, ¿cómo te conoces? ¿Cómo te reconoces a ti mismo? Y eso te trae la aceptación de ti misma, tal como tú eres. Entonces, de ahí viene el amor hacia ti misma. Entonces, ¿cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo es mi respiración? ¿Cómo reacciono yo o cómo es mi actitud hacia las adversidades de la vida? Entonces, yoga solamente no es la parte física, también es actitud hacia la vida. ¿Cómo me relaciono yo conmigo mismo y cómo me relaciono con otras personas, verdad? Entonces, ese autoconocimiento te trae aceptación, me acepto con amor y te hace crecer tu autoestima, tu confianza, confianza y así puedes lograr las metas que tú te propongas, ¿no? Las metas que tú te pongas. Y la otra, el otro aspecto, hablando de amor, es el principio de yoga que se llama ahimsa en sánscrito. Ahimsa quiere decir no violencia. ¿Y de dónde comienzas la no violencia? Lo tienes que comenzar de ti misma y en qué aspectos de la vida lo practicas en tu pensamiento, en tu palabra, en tu acción. Entonces, allí hay estas guianzas que nos da yoga para encontrar el amor propio. Ahora, en este caso, digamos, ¿por dónde iniciar, por decirlo así, alguna persona que esté pasando por ese problema, digamos que todavía no se encuentra ella misma? ¿Por cómo debe de iniciar? ¿Cómo es ese primer paso que debe dar a través del yoga? Yo creo que yoga te da como el permiso de un espacio para ti mismo, ¿no? Un espacio de autocuido y eso también es importante, que tú te cuidas a ti misma, nosotras las mujeres que cuidamos a otras personas. Primero tenemos que cuidar a nosotros mismos. Entonces, tenemos que permitirnos el espacio de cuidarnos. Entonces, ese espacio, ese silencio, ese ver adentro es importante, ¿no? Por supuesto que es más fácil si tienes a alguien que te guía, una instructora, un grupo en que te vas y un grupo también te da el amor comunitario. El yoga también es comunidad, ¿no? Entonces, ese ambiente seguro donde vos puedes ser lo que tú eres y aceptarte como tú eres y las otras personas también. Ahí no tenemos juicio, no tenemos esa palabra, esa plática interna negativa que muchas veces tenemos. A Hims también es eso, de hablar amorosamente a nosotras mismas. Ahora, entonces, digamos que esta es una opción que tal vez muchas mujeres no lo saben. ¿Por qué? Porque tal vez están, digamos, entretenidas o están preocupadas porque tienen que resolver X problema y darle a la otra persona, pero en lo que menos piensa es en su vida, en su salud mental, en su salud total. Y esta es una de las opciones, entonces. Claro que sí, claro que sí. Y muchas veces en yoga las personas entran por la parte física porque eso es lo que vemos en las redes, en las fotos. Es lo que más se vende, digamos. Las posturas y eso como que se vende. Y muchas veces, a veces, las personas pueden rechazar el yoga por eso también. Digo yo, yo no soy flexible, yo no puedo hacer esto, no puedo venir. Pero cada uno hace lo que puede hacer y acepta lo que puede hacer. Y si hay cosas que tú puedes mejorar, tanto en tu parte física como en tu emocional, por ejemplo, manejo tus emociones, tú te pones las metas y puedes mejorar y ser una mejor versión de ti, ¿no? En cuestión de tiempo eso viene poco a poco y te vas cambiando, te vas amando y aceptando. Ahora, me imagino que el yoga también te ayuda a descubrir lo que tal vez ni vos misma pensabas que eras capaz. Claro, esa potencial que tenés dentro de ti, viene esa autoaceptación y amor también. Entonces, vos te puedes proponer cosas y teniendo la confianza que te hace crecer, entonces puedes proponerte cosas que antes pensabas que no, no son para ti. Ahora, ¿qué otros beneficios, digamos, también se pueden incluir dentro del yoga? Ah, es que son inmensos los beneficios, tanto físicos como espirituales y emocionales, ¿verdad? Por supuesto, en la parte física tú mejoras tu flexibilidad, tu fuerza, pero en la parte mental, tu concentración, tu enfoque, cómo puedes proponerte las cosas y enfocarte en las cosas. Manejo del estrés es súper importante para el yoga y para el autocuido, como dije yo. Entonces, a través de técnicas de respiración, de relajación, aprendes a manejar tu estrés, quitarle importancia de las cosas que no son importantes, porque todo es pasajero, y seguir adelante con tu vida, por ejemplo. Esos son algunos de los beneficios que tenemos. Y por otro lado, te relajas, pero también aprendes a manejar tus energías, aumentar tu energía cuando lo necesitas, y relajar cuando lo necesitas. Entonces, nos energiza también. Entonces, tiene múltiples beneficios. Ahora, digamos para estas personas que quieren encontrar su amor propio, la dedicación que se le debe dar al yoga, si esto tiene que tener una buena disciplina, cómo, pues digamos, tiene que ser ese funcionamiento para ver ese resultado que es el que anda buscando. Claro. Como cualquier nueva cosa que comenzamos, no sucede así de la noche a la mañana, ¿no? A la mañana. Bueno, necesita esa autodisciplina, es una primera condición de proponerte que aquí voy a estar, y esto voy a hacer, y crear las condiciones que puedes seguir con tu práctica, digamos. Entonces, eso es algo que viene en camino, pero sí necesita una regularidad en tu práctica, por supuesto. Ahora, ¿el yoga tiene buenos resultados en el caso de que tengas tu instructor, alguien que te esté guiando? ¿Hay alguna diferencia con la persona que tal vez lo está haciendo a través de un tutorial, por decirlo así? Bueno, yo siento que, claro, si no tienes otra opción, busca en internet los videos que puede haber en yoga. Hay plataformas que son escuelas de yoga, que también puedes buscar, y ahí es tal vez un poquito más dirigido. A veces uno pierde porque hay tanta oferta en internet, entonces, ¿dónde es que me voy? ¿Dónde yo encuentro la persona o la guianza que yo necesito? Entonces, eso puede ser un poquito difícil. Pero lo más importante es que como que encontrás lo que te guste y sigues con eso. Y no necesariamente es una hora y quince minutos o una hora y media en el día, pero tal vez es un momento que tú te dedicas. Y tal vez a veces es un momento de meditación, a veces es un momento de relajación, a veces es estirarte y tomarte una pausa cuando estás trabajando. Es la actitud con que tú diriges a tu familia, a tu esposo, tus familiares, por ejemplo. Entonces, hay varias formas como tú puedes practicar, ¿verdad? Yoga, tanto en el match, como decimos, en la esterilla de yoga, como en la vida real, ¿no? Pero encontrar como una forma constante, yo creo que eso es importante. Ahora, digamos la concentración es muy importante para, digamos, practicarlo o hacerlo muy bien, porque puede estar físicamente, pero mentalmente tal vez, digamos, se está pasando por algún problema, pues no se va a concentrar. Entonces, digamos, juega un rol fundamental también esto. Claro que sí. Y ahí la clave es la respiración. Entonces, poniendo atención a nuestra respiración, eso calma los nervios, por decirte. Y si tienes algún pensamiento que te quiere invadir mucho espacio, respiración es el rey de la mente. Ahora, digamos, el yoga tiene una edad específica en la que se puede, digamos, comenzar a practicar. No, no. Yoga lo puedes comenzar a practicar a cualquier edad, digamos. A los niños también le ayuda, justamente en la concentración para sus tareas, por ejemplo, ayuda yoga. Adultos pueden. Tengo muchas personas ya, adultos mayores, que también necesitan yoga y vienen a buscar una forma de ejercitarse, por cierto, pero de una forma amándose a sí mismo. Entonces, conociendo sus límites también. Ahora, las personas en el transcurso de todos estos años han tenido mayor demanda, digamos, o mayor interés, mejor dicho, para el yoga, salir de, digamos, problemas de estrés, pues ya decía usted mismo, encontrarse a sí mismo, ese amor propio, pues las diferentes circunstancias, digamos, que puede presentar, ¿lo han considerado como una buena alternativa? Claro que sí, claro que sí. Nuestra vida es tan éctico, tan rápido, los cambios suceden tan rápido, que encontrar el tiempo para ti mismo y tranquilizarte es como un polo tierra para que tú puedas seguir después y recargarte de energía y seguirte adelante en lo que es tu vida diaria, digamos. Ahora, digamos, en este caso la persona que lo practica, pues tiene que ser, digamos, diario. ¿Qué pasa en el caso de la persona que tal vez estuvo practicando el yoga un mes, dos meses, se salió y allá con el tiempo vuelve a querer intentarlo? ¿Comienza de cero o ya es un conocimiento que ya tiene y que no lo va a perder? No, no lo va a perder. Lo que tal vez perdemos es un poquito de flexibilidad, de fuerza, ese tipo de cosas cuando hablamos de las posturas, ¿no? Y sucede muchas veces hasta que tú tengas el hábito constante que sales, que vienes, que suceden cosas en la vida, que no vas a tus clases en dos meses o te tuviste un accidente y no pudiste o no te enseñaron cómo. Entonces, siempre se puede regresar. No es tiempo perdido. Ahora, ¿qué recomendaciones entonces usted le da a las personas que tal vez quieran practicar el yoga? Los beneficios, pues usted ya lo decía, pero esas recomendaciones para que se animen y comiencen a practicar. Que no tenga miedo, que no tenga miedo, que tenga la mente abierta, que comience a probar, que comience a probar, que reserva el espacio para ese mismo porque es amor a ti mismo. Entonces, el autocuido es importante. Tú te amas, tú te aceptas y tú te dedicas el tiempo que tú necesitas. En este caso, digamos, algún número de teléfono que puedes poseer para la persona que esté interesada. Me pueden llamar al número 7825-66-08, 09, perdón. Ahí lo pueden contactar. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras si nos vamos a ir a una pausa comercial, a usted no le cambia. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12 Nicaragua, visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni.